Pónganse las hojas. Bueno, creo que la renuncia del señor Aníbal Torres es como consecuencia de los graves hechos que están siendo vertidos por su exsecretario de Presidencia de la República en investigación. Sin perjuicio de ello, esta renuncia obliga al presidente de la República a recomponer su Consejo de Ministros. Es una, a la vez, si bien es cierto es un problema para él, pero también es una gran oportunidad para el Ejecutivo a fin de que se recomponga el Consejo de Ministros, se tenga un nuevo Premier con condiciones apropiadas. Ojalá lo considere como una gran oportunidad el presidente de la República para presentar a todo el país a ministros competentes que no estén muy cuestionados, que tengan conocimiento de gestión pública, que tengan cierta experiencia y, sobre todo, no tengan malos o graves antecedentes en su trayectoria profesional, personal o familiar. Entonces, esperamos que enmiende sus errores el presidente de la República y cuanto más antes presente, repito, a un nuevo Consejo de Ministros. Ok. ¿Cuánto afectaría esta renuncia y el cambio que se va a hacer a la región Junín exactamente, señor Octavio? Bueno, en realidad, el actual presidente de la República en el año y días que tiene de gestión, mucho ha generado perjuicio a todas las gestiones municipales y regionales porque ha estado cambiando de ministros de manera muy consecutiva y esto ha afectado a la tramitación de todos los expedientes, proyectos y el trámite para financiamiento de diversas obras que se tenía en los distritos y provincias de toda la región Junín y de todo el Perú en general. Entonces, por eso digo que ahora, luego de la renuncia del señor, del premier, necesitamos que el presidente actúe con mayor ponderación, con mayor responsabilidad, con mayor seriedad, no se deje llevar como títere por los que lo tienen capturado y de esa manera, pues, podamos tener ministros que por lo menos duren seis o ocho meses o un año, ¿no? Mínimo. Y no ministros que se estén cambiando cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Entonces, eso afecta mucho a la gestión pública. Nosotros los alcaldes queremos que haya predictibilidad, que haya una coherencia y que nuestros trámites burocráticos que se hacen en el Ejecutivo sigan su rumbo final.